Música Aquí se queda la cinta, la cinta azul Y el... O la perilleta Música Música En el bocadillo que me inye un rayo Ya no me cabe ni agua, fíjate Joder Por tu lado izquierdo Un placer Aquí hay chévere Sí, pero además está re-equipado y la referencia era de cuando estaba re-equipado O sea que es más abajo Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer ¡Oh, oh! ¡Barranco Herómez! Es fácil porque vayas agriendo bien la cuerda Ya el barranco no tiene 800 metros, son 600 metros Con los recortes de herradores ¡Oh! 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 ¡Señorrepies! ¡PLACIÓ NA야 MIQUI! ¡AAAAAAAAA! Cuando vos se quede ahí Never to go again, I'm a windy old man, dad. Bye bye! Quería ver cuando llegue. Hasta ahora, ¿eh? ¿Vale? 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 Entra para acá No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no